...de la barra, ¿por qué no? ¡Eso es! Allá va Elilio. Se la devuelva al Gran Lucho. Al canchero, al canchero, al canchero del Royal. Transmite el fútbol, querido Lontué. Allá va el huevo, ¿qué dice el huevo? Lo piso, no lo pisa, písalo. ¿Qué se ve que es en Egua? El 1-2 para ti, para mí. ¡Ay, cabrera, ay, cabrera, ay, cabrera! Vuelvo y está la cancha, fijo. Allá va Ariel, el tanque, el tanque lateral. Funerales Hernández, auspicia Copa de la Vista 2023. ¡Ahí va el fútbol! ¡Va el fútbol! ¡Va el fútbol! Regata el fútbol, el asimático del gol. Allá va Carloncho, tira la línea, tira la línea. ¡Ay, quién la toma! Es un histórico el Rojas, el Cristian. Y por qué no, y por qué no, hay que dice, vuelve hacia atrás, vuelve hacia atrás. Luis Ábalo, campeón del año 91, Alexander Royal, lo voy a hacer, lo voy a gritar, golazo. ¡Gol! ¡Yañez, yañez, sí, el histórico yañez, es Pedro yañez, eso sí. Equipo 1-1, 2-0. Copa de la Vista 2023, entra Dave Guerrera. Tira hacia el cielo, lo saluda el chingo, que estará pensando, jugará mejor que yo, no creo. Allá va nuevamente, Ariel, el titán, con 30 minutos por lado. Cabrera, lento, lento, trabaja lento. Allá va el juego, el Ariel, el Ariel de siempre. Venegas, que tienes el apellido del histórico, del mono Venegas, por qué no decirlo. A quien se la toca, al otro, al Dios, al de siempre, al Preci, al Maradona, el Robin, el Robin, sí, el Robin. Le falta el Batman, y ahí aparece Cabrera, Cabreri, Cabrera, y por qué no, Carloncho, otro histórico. Ahí va el juego, la pisa, agárrate la moto que viene, agárrate la moto que viene. ¿Para dónde va, papi? No, que le agarra el cura. Él agarra el cura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí habrá, mira, al Marcelo le canta la vida, le canta la vida, el Lorca. ¿Y por qué no? Allá va el helio. Venegas, 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 venegas. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste de tocarse la cisterna? Cisterna, déjalo ahí, tranquilo. Uneral Fernández, Auticia, y Copa de la Vista, dos mil veintitrés. Ahí están los premios agradecimientos a Corporación de Deportes Molina, con su gerente deportivo, Alejandro Auticia. Y también agradecer la Copa Chino Herrera, de la Asociación de Fútbol, que no están presentes. Allá va Carloncho. Pásala que la grito, pásala que la grito. Lo merece Robin. Robin. Ay, ay, ay. Mira, que le apareció un pequeño de siempre el saltamont y tu riega. Allá, vaya, vaya. Viene, corre, trepa. Trepa el Roja. Que surra te sacaste con el pasto y todo, incluido. Allá va Maggie. Maggie, súbete a la liana, que yo te lo grito. Sube, te da la liana, que yo te lo grito. Maggie, Maggie. Acaba Tatán. 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 De la venida. Sube, trepa. Levanta la cabeza, hombre. Ariel le marcha la jugada. Ahora es el buen el histórico, donde siempre el árbitro. Lateral. Lateral de Forces Royal. General y carnal. Allá va Maggie. ¿Y por qué no parte el territorial? Se la lleva el territorial. Se la lleva, se la lleva. Ahí apareció otro, el de siempre. Allá, mira quién aparece Don Elio. Don Elio. El territorial lo quiere ver. El territorial, mira. Don Lucho. Uno. Dos. Ultraviolento, relajado y tranquilo. Mira quién aparece. El Rojas. El de siempre, que viene desde Talca. A compartir con los suyos. Lontué. Querido Lontué. Transmite el deporte Copa de la Amistad 2023. ¡Ja, ja, ja! Con el asmático del gol. Allá va Tatán. No es Tatán Luchinger. Es el Tatán Muñoz. Sí que sí. Sí que sí. Sí que sí. Robin. Robin, no te confíes, Suárez. No te confíes, Suárez. Mira. Sale jugando con el gran Güele. Sale jugando y vuelve con el Michael. Y por qué no. Allá va el Ale. El Ale le dice. ¿Le traigo un galón? No le traigo el galón. Allá va. Mira. ¿Qué jugada te pegaste, cabrera? Cabrera, yo te lo puedo hacer. Mira. Aparece el David. El de siempre. Sinfado viejo, ¿ah? Mira, Güele. Están todos los pelados. Los de siempre. Oye. ¿Qué jugada aparece el territorio? Se la lleva Don Cato. El Muñoz. El Marcelo Lorca. Le canto a la Marcia. Le canto a otra. Viña, viña, viña. Don Tue. Allá aparece el David. Buen de siempre. Oye, va el Rubín. Robin, 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 Ariel, 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 Ariel. Ariel, como siempre. Ariel, como siempre. El marcador es uno. Equipo uno. Uno. Equipo dos, cero. Tranquilidad, tranquilidad. Mira los históricos cómo lo retan. ¿Cómo lo retan, Don Ernesto? ¿Y por qué, Don Ernesto, te hacía? Mira quién está ahí, Don Ernesto. Él de siempre, él está entrado. Saludamos a la gente que viene llegando de distintos lados. Acá, al Club Deportivo Alejandro. Allá transmite el asmático del gol. Allá va Benecas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Por qué no? Y Don Pedro. Agárrate que viene, Pedro. Agárrate que viene Yañez. Y Yañez. Mira el territorial. Ay, le dicen. No, que tiene que llamar a ella. Sí, sí, la tiene que llamar. Si no, no pasa nada. Allá va Lorca. Invéntate algo, mago. Ay, ¿qué pasó? ¿Le lloró? No lloró. Marcelo, tranquilo. Mira, Rojas. Se la pasa un coteriano. Ay, ¿qué está ahí? Vamos a salvar. Adelante, vamos a salvar. Porque ahí están las mejores bebidas, las mejores heladas. Y también estarán los mejores. Soy pares solamente a mil pesos. Pregate al fútbol. El asmático de Icon. Mira, Michael. Tremendo trocamundo. Mira, la familia te ve. El Ale es la toca que hiciste. Ale, Ale, Ale. Ale. Grita. Lo que más. Mira, Venegas. Venegas cruza. Allá va. Allá va a ir a ver. Mira, devuelve a Don Güeles. Don Güeles. El mágico histórico. Venegas. Venegas la pasa. Don Cris se la devuelve. Y quien está ahí recientemente el cura. No te vaya a pegar un autogol, cura. No te vaya a pegar un autogol. Como de siempre. Acuérdate. Mira, mira el huevo. Y si lo prueba. Y si lo prueba el mágico. Ay, huevo. ¿Qué querías hacer? Gobertelo, huevo frito. No, no, no. Monerales Hernández. Trámite el partido. El asmático del gol. Lontué, querido Lontué. Cuatro mil personas viendo el partido. Guau, qué rock por histórico. Estamos a través del medio comunicador Lontué, querido Lontué. En vivo y en directo. Saludamos a Aníbal Cinchilla. Se púlveda. Miguel Ángel Jiménez. Lo está viendo cuatro mil personas conectadas viendo este gran partido. La Copa de la Amistad. El año 2023. Trámite el asmático del gol. ¡Oh! Ay, me ahogo. Traigan oxígeno. Traigan oxígeno. Traigan un beso. Mira. ¿Y por qué no, Magira? Y te lo quiero cantar con la gloria de siempre. Como el 98. ¿Qué número te pegaste, viejo? El 25. El Robin. El nadie no apareció. Ni el territorial. Estaba escondido. Ay, que chiste maquinariel. El Ariel. Ahí van de siempre cabreras, cabreras, cabreras. Le dicen. Oye, cabreras. Le dicen. El cabrera. El Claudio. Ay. Ahí va Carloncho. Mira. Elito Friaga. Allá va el Cristian Rojas. Toma, toma, toma aire. Toma. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todos se miraban. A ver qué pasaba. Tiempo de juego. Nueve minutos. Allá va Davey. Allá va Davey. El Carloncho. Chiqui, chiqui, chiqui. El Rojas. El Rojas. Eladas, bebidas, bebidas heladas. Allá va Yáñez. Yáñez el histórico. Y si los entra. ¿Qué quieres hacer? El mágico aparece. Patricio Muñoz. Que lo acompaña y se cura. El Rojas, mira. Se la va a olvidar. Y si no es Sandokas, viejo. No es Sandokas para que salte. Saludo a la gente de la familia que está mirando desde afuera. Este lindo partido. La tribuna está llena. Llena de gente. Llena de amistad. Así es. La copa de la amistad. Saludo a la gente que viene. Está jugando. Yo voy contigo. Yo voy contigo. Dicen por ahí. Dicen por ahí. 6.000 personas viendo este gran partido. Agradecemos a Lontué. Querido Lontué. Presente siempre en el deporte amateur. Amateu. Allá va. Y cae. Y elito de acá. Rojas. Rojas. Helio. 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 Salga Helio. Allá va aquí. Venegas. Crepa. Crepa. Y levanta la cabeza. Se te arrancó. Aparece el de siempre. Venegas. Van Robin. Taratara. Taratara. Robin. Robin. De Curico con amor. De Curico con amor. Allá están los hinchas. Al lado de Marcelo. Como siempre. Nunca está solo el Peche. Siempre acompañada. Con Kabuki todos puede ser. Dijo el Gran Tali. Ay. Ya se están armando los otros equipos. Ahí va el Ariel. Mira, mira. Qué pelada te sacaste, Saltamonte. Qué pelada te sacaste, Saltamonte. Lo empujaste. Lo empujaste. Se vio la gente. Se vio la gente, loco. No te hagas el loco, Ariel. Lava mano. Ariel también. Marcelo Lorca. Mira. Viña, viña, viña. Y el cura ya se enojo. Vamos, Ariel. El cura ya se enojo. Otra vez. José, tranquilo. Por eso nos volvió a jugar maestres. Todos retaban a todos. Mira. Mira, Michael. Al Christian. Uno. Dos. Eh, eh, eh. Ay. Ay. Mira. Oye, este zurdo me parece un jugador interesante, Alfredo. Está en roja. Christian. ¿Qué parece tú? Interesante. Ay, 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 mamita. Mamita que muñó. ¿Salió? Vamos al bar. Vamos al bar con las bebidas heladas. Y con las heladas de siempre a mil pesos. Toda mil, toda mil, toda mil. Dos por moneda de 500. Vamos al bar. Sí, ya vamos a ir al bar. Va a estar a loquita de todas las cosas. Aquí están llegando todos. Todas. Todes. Y todos son habidos de aquí para ver eso. Ya están alegando allá. Arriba. Mira, está solo. Está solo, mira el Michael. ¿Y por qué no? Allá va el Michael. Sí, sí. Ataca. Ataca al Davey. Levanta la cabeza Davey. Uno. Allá va el Gran Güell. El 45. El que siempre quisimos. Ay. No ha salido. 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 Todos cooperamos. Todos cooperamos hoy día. Da que no más. No porque está la simplificación suya. No se me dañó. Esto es un granito. Estaba afuera. Estaba afuera. Quiero ver. Mira, güey. Cuidado. Vienen 500. Mira el huevo. Allá va el Venega. Él va. Ay. Qué del hambre. Qué del hambre. Qué me da fe. Si quieres tomar de vida. ¿Qué? A nuestra Margarita. Allá va el Erio. Ya vienen los choribán del Álvaro. Ya vienen los choribán del Álvaro. Sebastián. Tatán. 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 Malo le pegaste. Cabrón. Dios. Con Kabuki todo puede ser. Dijo Alfredo. Y vemos esto para el lado. Se escucha todo, Álvaro. Mira. Qué bajada. Te pegaste, máquina. Bien. Bien. Sí, sí. Un pisito. Dos pisitos. ¿Qué pasó? A ver, a ver. Uno, dos, ultra violento. Pepecho o mano. Vamos al bar. Vamos al bar. Estamos viendo. Sí. Y nos dimos cuenta que fue mano. Fue mano y nada más. A ver. ¿Qué pasó? Venga. Mira el toro. Como vale. Mira. Fue mano. Fue mano. Fue mano. Hey, David. No. Rojas. Rojas. ¿Y por qué no? Oye. ¿Y por qué no? Estaba a balón. El canchero. El regador. El de siempre. Mirando el cielo. Mirando las almas. ¿Cómo gritas? Esa que te pegaste. Uno. Patricio Muñoz. Opa. Opa, baby. Opa, opa, opa. Mira, Rojas. Rojas. No te vio, Yañez. Tatán, tatán. Tatán, tatán. Mira, Magui. ¿A quién? Se la pegaste a Carlón. Mira, Carlón. ¿Qué te ven tus hijos, Carlos? Huevito. Mira, güey. Nada. No, 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 no. Huevo. No, 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 no. No haga trampa, señor. Mira. Cabrera, 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 cabrera. Cabrera. Rojas, cabrera. Mira, Magui. No, tranquilo que viene, Magui. Qué taquito te pegaste, Maquinón. Y el número que te pegaste también, 69, Dios mío. ¡Eh, eh, 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 eh! Grita, José, grita, José. Grita, José, grita, José. Allá va el Maquin. Allá va el Güela que entera. ¡Tirate, güele! Mira, Magui. ¡Ah! Buenas. ¡Ah! Querían salir como los grandes. ¡Ah! Uno. ¡Mira, Magui! ¡Ya! ¿Ya? ¡Sí! Ariel Más fuerte están gritando, más fuerte Claro, más fuerte Mira Iturreaga Mira Iturreaga que te está viendo tu padre Mira va Yáñez Yáñez, Yáñez, Yáñez Patricio Barra, saludos para ti Luis Francisco Díaz Te estamos mandando un gran saludo ¿Dónde estés? Ancho, Ancho, saludos para ti Bernardo que salaba No, no está viendo Patricio Barra, saludos para ti Patricio Ya hay 5.000 personas conectadas En este gran copa de la mitad Trámite, querido Lontuel Con la voz de El plasmático del gol Mira, seca la pelota Viejo, sécala Los jugadores Samir Lagos, por favor acercarse al puesto de cancha Samir Lagos, por favor acercarse al puesto de cancha Samir, por favor acercarse al puesto de cancha Jugadores de segunda Que están equipados, por favor acercarse al puesto de cancha Sí, por favor, gracias Mira que te están en orden ¡Ay huevo! ¿Qué hiciste? Caramba Caramba, ¿qué puede ser? No, 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 el de siempre Ya vienen, ya vienen Porque todos queremos jugar Porque todos somos importantes Porque todos sumamos Hoy es la copa de la amistad de 2023 Allá está Allá está Magui Magui, gol Mira, mira, mira allá Vaya allá que lo van a llamar Vaya allá que lo van a llamar Mira, Patricio Patricio ¡Muñoz! 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 Territorial, territorial Territorial, territorial Territorial, territorial Territorial Territorial, territorial Territorial Llegaste bien, Patricio Grande Patricio Te subiste a la micro Te fuiste ahí, Xota, querido Te fuiste ahí, Xota, querido El Marca 12 Equipo 1-2 Equipo 2-0 Senoca, Rubi ¿Pero qué hiciste? ¿Qué es un partido amistado? ¿Pero qué hiciste? Con Kabuki y todo ¿Puede ser? Dijo el Gran Tali Tiempo de juego 18 minutos Allá va el huevito El huevito volador Allá va Cabrera Mira, Venegas Venegas Magui, Magui Magui, Magui, Magui 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 al Magui Magui el Mago Ay, se la tiraste a él Al Transformer El Ariel Se Transforma en el Ariad Claro Es que sí Que se transforma Que se transforma Que la pide Que la pide Ay Está temblando Está temblando Epicentro en el lado del canal Grado 9 Grado 9 Aderta de tsunami Porque viene el gol del equipo Número Dos Están ordenándose ¿Quién viene después? Después viene otra categoría Me parece que sí Se están armando las categorías Porque esta es la copa de la mitad Todos juegan y todo vale Aquí en la copa 2023 Quisiste volar Quisiste volar Alicóptero Rubin Quisiste volar La tijerita A Luis Iván Chamorano Le quería pegar No, es para Luis Iván Chamorano Claro Tantos históricos Que vinieron a jugar A compartir Mira que bajada Te pegaste Muñoz No huele Permiso Gracias Lorca Más lento que bolsa de suero Vamos Muñoz Davy Davy Ay Davy 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 Mira Ay Aparece el helio Corre roja Como siempre Metiéndole el Cristian El Cristian roja Cabrera 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 Mira Cabrera Que viene el huevo El huevito volador El huevo volador Mira buena Por el aire Aparece Robin Uno Ah no Aparece el maquinón Huele Permiso Gracias Este es el Ronald El Ronald Fuente De acá del Royal El huele Aparece Muñoz El Territorial Apareciste Muñoz Apareciste como siempre Y te lo puedo cantar Muñoz y uno Ay no Apareció un huevo Apareció Que no pasó Que no pasó Que no pasó Que no pasó nada Muñoz ya se lesionó Otra vez Otra vez Muñoz lesionado Dios mío En el aire Espíritu Santo Que está haciendo el cielo Lateral Allá va Maguina Con el 69 Se la pasa el Robin Y por qué no Mágico Robin Oye Robin Robin Falta Se salió el culete Bendijo Se salió el culete Bendijo Salieron los choripanes A mil Salieron los choripanes A mil Relata el fútbol La mágica Del gole Lontué Querido Lontué Si si maquina Maquinón papá Aquí se la toco Ahí viene Cabrera No aparece el Ariel Desde siempre Huele gracias Permiso Vamos al bar Vamos al bar Con Margarita Ahí están las heladas Y las venidas Marcelo Lorca Va Patricio Muñoz Muñoz Se manda Se manda Va solo Va solo Patricio Va Yáñez 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 Ay Concha los lores No No Ah Te quisiste pegar La chilena Patito Patricio Muñoz Que chilena Te pegaste Te alcanzó Solamente hasta Coyay Que viejo Te faltó Paco Para la chilena Transmite el gol El asmático Del gol Funeralis Hernández Que no los vea todavía Jajaja Jajaja ¿Quién va Cabrera? Tres pa Cabrera Allá va Michael El Suárez El Michael Eso sí El Michael Le silba la jugada Los entrenadores están locos Mira cómo están allá Compartiendo los entrenadores Allá va Huele El Lorca Viene de vuelta Está más solo que el día El amigo Patito Está más solo que el día El amigo Está más adelantado Mira Está tan lento que va Porque viene el saque Está tan muy asesor Sebastián 50.000 personas Viendo el partido De La Copa De la Amistad Allá va Maguila Abajo ¿Qué cobraste Arbitrillo? Vamos al bar Vamos al bar Vamos al bar Margarita ¿Cómo está el bar por ahí? Están heladitas Mamita Están heladitas Vamos al bar Vamos al bar Revisemos la jugada Nuevamente La gente La gente se está Enardeciendo Acá La gente está entrando Al campo deportivo Dios mío Que no te enojes Viejo Que son mis tochos Vamos a ver Quien lo va a lanzar Parece que es uno De los Uno de los batichicos Robin El batichico Robin Álvaro Te duele el corazón Te duele el pecho Porque faltan Faltan los choripanes Y falta la bebida Y faltan las gaseosas Faltan las heladas Con la margarita Mira cómo te preparas Mira cómo te preparas Chico Batichico Robin Yo se lo canto Yo se lo canto El Robin Yo se lo canto En uno Dos Tres Cuatro Mira cómo mueve el balón Fíjate en el balón Te está diciendo David Fíjate en el balón No lo empuje No lo empuje No lo empuje Uno Dos Tres Ultraviolento Le pega el Robin Ay Chocotabarre Cabrera que hiciste Quiroz el Prezi Quiroz el Prezi Ay Que te mandaste Viejo Mira viejo Corre Roja Aparece uno de los históricos Desde Villarontué Desde Talca con amor Recorrió toda la región Para decir Quiero ser presente En la Copa de la Vita 2023 Saludamos a Jaime Jara Díaz ¿Qué tal Jaime? Jeremy Plaza Ahí está el Jimmy Ahí está en su casa Venga a jugar Pues Jimmy Mira Marcelo Lorca Allá va el Y el de siempre A 71 A 72 A 73 Michael 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 Como el 98 Para ahí Estaba ahí adelantado No, no, no Veamos el bar Corre un poquito más Corre un poquito más Si alegamos todo Oye Allá va Vené A hacer de siempre Se la pasa al 69 Y de vuelta Y de vuelta Tiene este jugador Ay permiso Gracias Mira Maggie Como el 98 Oye Robin Oye Robin El chico El guaticico Uno Dos Aparece Huele Mira Robin Maggie El Ale Le pegó Con el galón De Gah Puede ser el Davey Ah 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 No Si Primer tiempo Terminado El marcador Equipo Equipo Dos Equipo Dos Cero Vamos Con los aplausos Y ya volvemos Estamos En vivo Y en directo A través de la señal De Lonto El querido Lonto Transmite El Mático Del Gol Vamos Y volvemos Ahora si señores Vamos nuevamente Al segundo tiempo De esta gran Copa de la Amistad Año 2023 Acá En la cancha Del Club Deportivo Alejandro Rollán Transmite el partido El Mático Del Gol Ya volvemos ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que? ¿Qué pasó? Mira la gente Mira lo más Estamos en vivo Se tira al suelo Se tira al suelo Están diciendo por ahí Mira Piscinazo Piscinazo Se tira un piscinazo Señoras y señores Cuando quiera maestro Ya se están enojando Nuevamente José Ahí cambia Aparece Samir En la Gosevia Aparece el de siempre El Chota Y por qué no Allá va Cabrera Cabrera Uno Dos Ultra Ball Violento Ya miren Ya miren Ya miren Mira Ya tito Ya tito Ya tito Va el 24 Ahí pasaste Felipe Felipe Allá va Robin Tatatatatatán El 69 El Magi Ball Y por qué no El Robin Transmítelo Transmítelo Y pégale Ay Ay Jeremy Ay Jeremy Ay Jeremy Ay Jeremy Saludos Saludos Saludamos A nuestro querido Pisedor Chilectro Con su pancito Amasado Con solamente Doscientos pesos Doscientos pesos Allá va El de siempre Chatito Chatito Mira 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 Que va yo El Rojas Que viene de tarde Juega 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 Agárrate que viene Xota, agárrate que viene Xota, le manda 1, 2, 3, Sulta Violenta, quien la lleva ahí este gran jugador, lo vamos a ver quién es, el número 124, tienda lo mismo, mira David, mira lo David, mira lo David, ah, qué pasó, una roca en la pulga atómica, qué pasó Don Elio, ahí va Elio Lorca, se parece el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, Elio, chica, sí, mira Iturriaga, él transmite el partido plasmático del gol a través de Lonto, querido Lontoe, Chotito, permiso, gracias, permiso, voy a pasar Mira Robin, grita si lo es Robin, grita si eres Bati, Bati Robin, Bati, 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 parece que no batió mucho, mira el huele, mira, 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 mira el trotamundo como yo El huele, ay, ay huele, ay te huele con el Xota Muñoz, ay, la que te pegaste, papi querido Y si se la vas a su hermano, mira, se juntan los Muñoz, los Muñoz de esa zurda querida, ay, ya mire, ya mire, ya mire, ya mire Arranca, 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 caballito por la, arranca, venegas, qué pasa, una, ay, ay, no ha salido, no ha salido, y sigue, 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 Ariel, chica, el transforme, el transforma, el transforma, el transforma, el transforma, el transforma, ¿qué? Ahí va a aparecer Robin, Michael, permiso, gracias, el licito, permiso, gracias Mira, miren, Michael Garregan, afuera, a ver 15, pueden are 20, tranquilo, Fernández, cuando juega usted la perda, ¿no se acuerda? Mira, Michael, jeje, jeje, grita por ahí el injura Allá va el David Muñoz va bien, va habilitado, tatárlo, habilita, tatárlo, habilita, tatárlo, habilita, tatárlo, habilita, tatárlo, habilita Ay, el rodeo, cuatro puntos buenos Ay, Coloco Muñoz, Muñoz el de siempre Ven a celebrarlo Ven a saludarlo, ay el cerrucho Ay que prende la sierra Que prende la sierra Muñoz Zapatito rojo va adelante en la meta Gol de Muñoz Equipo 1-3 Equipo 0 Si estamos jugando Tranquilo, si está vistoso Oye los amarillos No se pongan violentos Si está vistoso Allá va el Robin Magui 1-2-3 Robin 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 Allá va Michael El Suárez el de siempre Allá va Suárez el de siempre Y por qué no decirlo El Chiquiturri El Chiquiturri Con permiso a José En el nombre del Padre Chotita, Chotita Muñoz El Lucho Aleluya Salgan de ahí los tatas No llegó ni al metro No llegó ni al metro Allá va Tatán Se le pasa a Samir 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 Ay que quieres hacer mágico Que quieres hacer mágico El Prezi Que le toque el Prezi Ay que habilitación para Magui Y se lo empujó Ay Parece que fue Y que no fue Y que fue Rodeo Rodeo Allá viene Magui 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 Penal Magui Penal Magui Penal Penal Por aquí Por allá Vamos al bar Vamos al bar Lo vemos reiteradamente Sí Y podemos observar Que sí Tiene el árbitro Felipe Nos corrobora Y es penal Es penal Saludamos a la Soledad Rojas Que nos está viendo Desde allá De Santa Amalia Soledad Querido Saludos para ti También fuiste parte De esta linda y bella población Y que él nos va a tirar El Batirrovin El Batirrovin A ver Están todos alegando Está dentro Está afuera Está dentro Está afuera Vamos a ver Mira Ahora todos Como que A ver Tiro libre viejo Tiro libre viejo Tiro libre viejo Alfredo Que tremendo Que Parece que el árbitro Tiene algún apellido Conocido Parece que es sota viejo ¿No? Hay colusión No 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 diga eso Tenemos ya 10.000 Conectados En esta transmisión Del partido Entre Los históricos Del Royal A ver ¿Quién lo va Lo va a hacer? El 32 Vamos a ver El jugador Está entre Elio Lorca Elio Lorca Robin Van a preparar La jugada De siempre La que estuvieron Trabajando Por Whatsapp La que estuvieron Trabajando Por Whatsapp La semana pasada Elio Robin Hoy Santo Padre Santo Padre Hicieron la jugada Del Whatsapp Que tremenda jugada De pizarra De pizarra De pizarra De pizarrón Diría el gran clavo De pizarra Pizarrita Pizarrón Saludamos a decirlos Están viendo saludos A través de Lontue Querido Lontue Con Kabuki ¿Qué te hagas? ¿Qué te hagas? Titu Ria ¿Qué sacaste? El ama Oye Ahí va Mira el chatito No estoy chato Viejo No estoy chato Mira Don Helio Don Helio Lorca Uno Dos Oye Que se le ve Larga la camiseta Ese cabro Mira chatito Chatito Allá va Venega Hasta el fondo Como lo tío Tu padre Hasta el fondo Allá va Allá viene Ariel Ariel Ay Puño violento Puño violento Del Lleve Hay arquero Hay arquero Hay arquero Esa es la segunda serie Esa es la verdad Saludamos a la gente Vengan a disfrutar Del bar Porque ellos también Están los mejores De choripanes Y las bebidas Y las heladas Con la margarita Queremos saludar A María Carolina Ramírez Rojas Que nos están viendo En vivo En directo Seis mil personas Conectadas viendo Este gran partido La Copa de la Vista Alejandro Royan 2023 Esquina papito Esquina papito Barceló Lorca Cántate una canción Lorca Viña 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 Lontué Ahí está Estamos en el lateral Del Robin Chatito No me dejes Chato Chatito No me dejes Chato María Carolina Ramírez Quiere unirse a tu video Dice Franco Pacheco Saludos Franco Donde esté Franco Gol No lo vi Repítalo por favor ¿Quién lo marcó? ¿Quién fue? Chatito Chatito del gol Equipo Número 1-3 El equipo número 2-1 La Copa de la Vista Amarillo y... Amarillo Sí Parece que estuviera jugando Fernández Vial Viejo Fernández Vial Sí Mira Rojas Que trepa Ay permiso ¿Qué pasó? Davy Mira Chotita Samir Samir Ah 1-2 Permiso Ay este hiciste el maquinón Y yo se la toco al Prezi La pelota es mi Nadie me la quiere tocar Sí señor Mira quien apareció El de siempre huele Mira Marcelo Ay Toque que toque Toque que toque Como que trabajaron en la semana Curiro Llegaste Muñoz Llegaste Muñoz Llegaste Cisterna te la pasó a ti Mira Mira Centro Tiro de esquina Chota Luchito Chota Roja Muñoz Le faltó un pelito Le faltó un pelito Le dijeron por acá Le faltó un pelito Al Terry Mira Ay Que hiciste Maggie Allá va Davy Davy Déjelo tranquilo Allá va el pateo No va a sonar Tafarel 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 Sácale Allá va Marcilo Marcilo Lurkel De siempre Mira Llévalo Trévalo 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 Permiso Gracias Dice Michael Permiso Gracias Michael Dice Sí 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 Vamos vamos Jeremy Que hiciste Jeremy Que hiciste otra vez De nuevo Carloncho Ariel Permiso Ariel Mira Samir Samir A uno Permiso Samir Permiso Samir Permiso Agarraste vuelo Cabro Que hiciste grande Maguina Que hiciste grande Maguina Jeremy Sí 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 Transmitidor El amático De gol Allá va Curita 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 En el nombre del padre Del pitus Santi Davy Allá va Tatan Tatan Y por qué no apareciste De nuevo Muñoz Como la historia Nuestra Golazo Golazo Muñoz Ven a celebrarlo Con tu gente Aprovecha Que te están mirando Desde todos los lugares Los zapatitos rojos A quien te lo dedicas Muñoz El corazón Donde fluye A través del Querido Allá va Patizu Muñoz El 32 Saludos hermano El lucho Y estarlo Muñoz 4 a 1 ¿Cuánto le pagas? Ya andan hablando ya ¿Cuánto le pagas? Ya están llegando Los históricos Marcelo Bienvenido Bienvenido A través del Querido Lontu Transmitiendo el Fútbol Los Máticos De mi gol El marcador 4 El equipo Número 1 1 El equipo Número 2 Debe Carlón Oye Qué bajada Te pegaste Papi Davy Luchito 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 Mira Patricio Patricio Quieres ser la figura Tocornal esta tarde Yo apuesto por él José Yañez Yañez Davy Ay Gisterra no está jugando Hoy día Davy Tranquilo Gol en la fortuna Estamos transmitiendo En mi hoy en directo A través de la página Oficial de Lontu Querido Lontu Transmite el fútbol Máticos Saludamos a toda la gente Que está conectada A través de esta página Lontu Querido Lontu Tenemos 30.000 conectados Saludenos Desde donde nos están viendo Díganos Desde Argentina Viste Saludamos a Argentina Allá de Estar Se porta la Ambición No No son bromas De cada uno de nosotros Saludos para ti Argentina A los que están conectados Robin Robin El batillico De la pasión Magui El 69 Qué numerito Te pegaste Papá Mira Y por qué no Apareciste Robin Gol en la estrella Gol en la estrella Gol en Perguín Pasole Jole 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 Ay Que cansa Transmitir este partido Solamente por un vasito de agua Toda la gente está feliz 30.000 conectados 11.000 conectados Viejo Oye Ya se viene el año nuevo Ya pasarlo bien El 31 Donde quieras pasarlo bien La idea Espera en un 2024 Que hiciste viejo Se la pasaste al Davey El Davey corre Lo está picando Suárez Sigue 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 Ay para hacer la jugada Para hacer la jugada Bendiste el cielo Bendiste el cielo Está jugado preparado Está por funerales Hernández Hasta que te llegó Te llegó A ver qué pasó Hay violenta Venegas Mira Mira Venegas Con Davey Herrera Mira viejo A ver tranquila Se conocen desde siempre Esto Manda tu saludo A través de Lontu Querido Lontu Eh Lontu Querido Lontu Eh Ya hay tantos Ya hay 10.000 conectados Viendo este partido Davey Permiso Le dijo a Lorca Lorca Que corre menos que un bototo Mira Chatito 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 Huele Permiso Gracias Como los históricos De siempre Mira Lleva Iturriaga Permiso Gracias Iturriaga Mira Rojas Chota Chota Apareció Apareció Tami 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 Sí La promesa Y por qué no La promesa Mira Mira Agarraste confianza Chiquillo Agarraste confianza Y se la pasa a Lelio Uno o dos Ultraviolento Le quedó grande La polera Este chico Allá va Robin Ay permiso Carlos Te tiraste por capítulo Viejo Te tiraste por capítulo Permiso Gracias Allá va Samir Sí, sí, sí El 23 Sí, sí, sí Levanta la cabeza Que no hay nada en el suelo Se la pasa al Robin El Robin El Batirobin Allá va Maggie El Maggie El Maggie El 69 Que numeró Te caíste Por capítulo Te lo dijo ¿Quién te votó Viejo? El Espíritu Santo Te votó El Espíritu Santo ¿Qué fue? Una aventulera Que pasó por ahí Ya nos están hablando Desde allá Y no podemos escuchar bien ¿Qué dice Lucha? Gracias Lucha Allá va el Batirobin El Batirobin El Robin Elio Ay mamita querida El de Ibi El de siempre Sácalo Sácalo A mí ¿Vera el Diego? Ah ¿El Yáñez? Chota 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 Ay aparece tu hermano Aparece tu hermano Deja tu hermano Deja tu hermano ¡Cáy! ¿Para qué dejaste a tu hermana? ¿Para qué dejaste a tu hermana? Le está gritando desde afuera Tranquilo Lucho Ya vuelve la histórica Venía Don Pedro Se da la mano Sabía que tenían que dedicarle un gol a alguien Por ahí No importa Esto es el fútbol Esto es la copa de la amistad Transmitida por Lontué Querido Lontué Transmite el fútbol El asmático del gol Dos pas cada ocho horas Salbutamol Y Prexotide Cada doce horas Eso me lo sé de memoria yo ¿No señorita Evia? Sí señor Sí señor Con Cabuquito dos puede ser Ayabatatán Ah Que de fondo Ah Que de fondo Marcelo Permiso Gracias Chota Ah Gracias ¿Qué pasó? Don Prezi Levante la cabeza Que no hay nada en el suelo Don Robin Don Robin El Batirobin El Batirobin El Batirobin El Batirobin El Batirobin Vais solo Vais solo Magui 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 Aparece chatón Chatón Chatín Chatón 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 Magui 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 Lo pareciste mágico Que hiciste Lo sacaste del fondo Ay Ay Me dio hasta un calambre Concha los lores Concha el Mira Que estilo Ser Quiero viejo Ah Que estilo que tiene Ay Mira Muñoz Ay Taquiño Infernal Taquiño Infernal Se la pasa El Espíritu Santo Y va el Padre El Cura El Cura El Cura El Cura Y el Cura Y no te olvides Curarte con cervezas Que están vendiendo Luquita Muñoz Muñoz Luchito Luchito La Histórica La Histórica La Zurda Aparece ¿Qué fue? Patrón ¿Qué fue? Tiro de fondo Saludamos a la gente Que viene llegando Mira ahí Por ahí ¿Quién está? La familia Liaga presente También acá Viejo ¿Dónde está Bernardo? Mano Ay Manito Mano 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 Devuelve la mano Devuelve la mano Viejo Devuelve la mano Oye Que está entretenido Este partido Porque todos Quieren ganar Esta tarde Lo importante Es la copa De la amistad Ahora sí Ahora sí Ahora sí Mira, mira Mira, mira Robin, Robin Ro, ro, ro Centro la alegrita A ver Pasó un camión No Es Maggie Es Maggie el camión Se quería subir el camión Y transformar al Jeremy Viejo ¿En quién? ¿Quién quería transformarlo? Llevártelo ahí A Allá Abrelio Marcelo Chañez De primera De primera De segunda De tercera Y de cuarta Pállate el cambio Venenas Cabrera Cabrera La devolviste al precio Allá va Quiroz Quiroz uno Quiroz dos Quiroz tres Allá va Elio Ah Sigue jugando Sigue jugando Nada pasó Sigue jugando Oye Carloncho Mira ¿Y por qué no se juntan? Luchito Pasa, pasa, pasa Le dice Pasa, pasa, pasa Le dice Allá va Muñoz Muñoz La pica Muñoz Muñoz Permiso Ta-tan-tan 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 Juega este cabrón Ta-tan bien Ta-tan bien Mira Chatón, chatón Y por qué no Elio le gritan Elio Aparece Robinel De siempre Agradecemos a todas Las personas Que se Ay Que te caíste May Que co-co-co ¿Qué pasó viejo? Co-co-co-co Trámite el partido En las medias Lontue Querido Lontue Através relata El asmático del gol Ya tenemos Diez mil conectados Mándate un saludo ¿Dónde estás viendo el partido? Cuéntanos ¿Dónde estás viendo el partido? A través de Lontue Querido Lontue Saludamos a Cristian Aedo Cristian Aedo Es jugador del club De Morte Alejandra Royan También de San Pedro También saludamos Alejandra Pinto La Cuto Que debe estar por ahí Viendo el partido Cuti Cuti Saludos para ti Saludos para ti Cuti Mira quien lleva el varón Es uno de ellos Es un joven Un joven suelo Y por qué no se la pasa El Tancariel Aparece Don Güele Y aparece el Tancariel Aparece el Tancariel Dice permiso Permiso ¿Qué hora va a pasar? Don Cabrera Don Cabrera El flaco Y le pega el flaco Y le va ¡Aparece Maguila! ¡Ay fantástico arquero! ¡Ariel! ¡Otra vez arroz Ariel! ¡Otra vez arroz Ariel! ¿Qué arroz estás comiendo Ariel? ¿Qué arroz estás comiendo tu capel? Mira podemos observar Que el jugador número 32 Está más seco que es Cube Momia Patricio Muñoz ¿Estás cansado? ¿Sí? Ya Muy bien Ah le falta algo para beber Le falta algo para beber Hay agua mineral ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Huele allá? Cabrera ¿Qué pasó? Todos jugamos Todos vibramos De agüita mineral Por ahí debe estar Seguimos transmitiendo el partido A través de la página Lontó Querido Lontó El fútbol De la copa de la mitad ¡Ay! ¿Y por qué quería hacer eso? ¡Ay! Que no vengan ni las sirenas Ni los fans Viejos Él huele Él huele Él huele Está tan roja Está tan roja Mira el rojo Mira el rojo Mira el rojo Mira el rojo Saludamos también Saludamos también a María Carolina Que está viendo A ver Me damos un comentario Por ahí A ver Vamos a saludar La gente que nos ve Andrés Cruz Aguilera Dice Saludos a dicha institución Saludos Pollito Saludamos al Pollito Donde esté Aquí está Relata el partido El asmático Saludos Para ti Pollito La gente se ríe Que es bueno Volverla a sonreír ¿Sí o no? Don Lontoy Saludos Saludos a Alexis Andrés Roja González Dice Lo veo desde la Don Leonardo En la casa de la Luisa Sánchez Muy bueno el partido Saludos para ti Alexis Andrés Roja González Feliz 2024 Trámite el partido Lontoy Lontoy Barcelona Que existe Barcelona Territorial Mira 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 Territorial Territorial Te pasaste Uno Te pasaste Dos Te pasaste Tres Te pasaste Cuatro Ah Permís Me pegaste Mira como dejaste el pie Chumba Chumba Así como Como la vecindad Del Chota Esto Esto es como La vecindad Del Chota 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 Le pegó Le pegó Hay que tomarlo Con humor Con gracia Ya cabrera Mira Allá Carlos Está cansado Está cansado Está cansado Mira como Lidera La asistencia La asistencia De Emilio Vamos con el tiro libre Vamos al tiro libre Cuál es la pelota Cuál es la pelota Que va a tocar Marcelo Lorca Cuál es la pelota Marcelo Cántate algo Viejo Que yo te lo puedo Cantar Apareciste Apareciste Desde el cielo Apareciste ¿De dónde Michael? Celebralo Michael Tu madre Lo está gritando Por ahí En un rinco ¿Qué? ¿No fue? ¿Por qué mueve las manos Señor árbitro Terminó Terminó Terminaron de jugar Terminaron de correr Resultado final Equipo 1-4 Equipo 2-1 Aquí va Y sigue jugando En la Copa de la Amistad Vamos a la música Y ya volvemos Aquí estamos Trampiando el partido En la Copa de la Amistad Año 2023 Desde acá De la cancha Del Club Deportivo Alejandro Saludamos Antes que nos vamos A Soledad Roja Puyito Lo estoy viendo Desde Santa María Que pertenece A Sagrada Familia Ah, estás en Sagrada Familia Cariño Para el mejor Para Tatán Muñoz Te están viendo De Sagrada Familia Tatán Tatán Te están viendo De Sagrada Familia Mira Levanten la mano Que levanten la mano Te están viendo allá Mira Tatán Tatán Levanta la mano Levanta la mano Tatán Levanta la mano Mira allá Mira allá Ese saludo Para ti Ese saludo También es del área Bien Un aplauso Para cada uno De ustedes Porque aquí Estamos con la Copa De la Amistad Año 2023 A celebrar A compartir Esta tarde De fútbol Acá en la cancha Del Club Deportivo Alejandro De la Amistad En la cancha Sí Vamos a ver